Gran festividad en honor al señor justo juez de Patatampa. Con fe y devoción te invitan los alferados. Edwin John Afata Vargas y esposa Hilaria Soncomolina e hijos Leida Caterine y Ángelo Eri. Del 30 de enero al 18 de febrero, grandes actividades. Jueves 30 de enero, 9 de la mañana, Peca Ocarina. En San José Alhuachullo, en Casa de los Alferados. Jueves 6 de febrero, 9 de la mañana, Acarana, al costado de la capilla del señor justo juez de Patatampa. 6 de la tarde, Albana, en la capilla del señor justo juez de Patatampa. Viernes 7 de febrero, 9 de la mañana, Acarana, en Casa de los Alferados, San José de Alhuachullo. Lunes 10 de febrero, 6 de la mañana, Taitacha Urayachina, en la capilla del señor justo juez de Patatampa. Martes 11 de febrero, 9 de la mañana, Toronacana, en el estadio de San José de Alhuachullo. 6 de la tarde, Bandatilla China, en la Casa de los Alferados. Miércoles 12 de febrero, 7 de la mañana, Haikuna, desde la Casa de los Alferados. Más de 80 huichupas a caballo y más de 50 casachinas. Jueves 13 de febrero, 10 de la mañana, Misa en honor al Santísimo justo juez de Patatampa. 1 de la tarde, Almuerzo de Confraternidad. Sábado 15 de febrero, 3 de la tarde, Torocachar Party. 6 de la tarde, Gran Velada o Verbena. Domingo 16, 16 de febrero, 8 y 30 de la mañana, Recojo de Enjalmas. 9 de la mañana, Gran Corrida. Corrida tradicional costumbrista, en la Plaza de Patatampa. Con 3 toros, de la ganadería Maca, de César Mendoza. 4 toros, de la ganadería Cuyahuaia, del señor Erasmo Oblitas Arias. 1 toro, de la ganadería Patrón San Pedro Libitaca. 2 toros, de la ganadería Hermanos Achinkipa. 2 toros, de la ganadería Maygua. 2 toros, de la ganadería Maygua. 2 toros, de la ganadería Chiloroya. Jincadorada. 1 toro, de la ganadería Guaguaycocha, de Rosario Álvarez. 2 toros, de la ganadería Juan Nina Quispe. 1 toro, de la ganadería Braulio Chaya. 1 torete y 1 vaquillona. De la ganadería Mendoza Sonjo. Mendaval Chocoyo. Para los toreros, Anderson Baca, El Paquirrito, Alex Encía, Torero a Caballo, Washington Almirón, Torero a Caballo, Alex Paiva, El Payo, Alexis Cuba, El Forajido, Basilo Molina, El Moli, Ronald Guevara, Guillo, Miguel Yajma. Amenizan las bandas típicas, los Chapis de Guaraco. Banda de Alguachullo. Además, Gran Once. Y llegan los mejores artistas. Los Chumpis de Chumbi Vilca. La sombra de aquella retama. Pancho Gómez Junior. Paradito en las esquinas. Los Tíos Junior. Piensas que por ti voy a llorar. Los Parrales de Cholunga. Muchachita preciosa. Y la tierra. Los Hermanos Chávez. Lunes 17. 17 de febrero. 10 de la mañana. Con Vido en la Casa de los Alferados. 11 de la mañana. Presentación de los mejores artistas. Y llegan. Turo y mi chito. Turo y barroso. Los rebeldes Corilazos. Caballón Moro recién errado. Los Tíos Junior. Hay sentimiento y emoción. Los Hermanos Chávez. Chaya Navarro. Los Anahuas a tu hogar. Florita Gómez. Flor de Capulín. ¿Por qué pues no tanto empeño? Me enamoraron tus ojos. Jovanita Enríquez. Vamos a Chankichu. Los Hermanos Peña. Y el grupo musical para el convido. En la animación Ever Flores. Martes 18 de febrero. 9 de la mañana. Despedida la banda típica. Como de costumbre. Vamos. Vamos a la gran festividad de Gonor. Al señor Justo Juez de Patapampa. Te invitan los alferados. Edwin John Amfata Vargas. Y esposa. Hilaria Soncomolina. E hijos. Leida Caterine. Y Ángelo Eri. Invitamos. A los Viactamasis. Canchamasis. Guasimasis. Amigos. Compadres. Y a todos en general. Los esperamos.